En el libro de Marcel Show, Vidas Imaginarias, encontramos este cuento corto, Catherine, la encajera. Jorge Luis Borges escribió que Vidas Imaginarias de Marcel Show fue el punto de partida de su narrativa al tomarlo como modelo para su historia universal de la infamia. Y ahora vamos a dar comienzo. Nació hacia mediados del siglo XV, un invierno en que hizo tanto frío que los lobos corrieron por la nieve de París. Una anciana que tenía la nariz roja bajo su caperuza la recogió y la crió. Primero jugó bajo los portales con otras niñas de su edad, quienes vestían pequeñas faldas y empapaban sus manitas enrojecidas en los arroyos para atrapar pedazos de hielo. También miraba a los que trampeaban a los pasantes en el juego de tablas. Y desde abajo de los aledizos astizbaban las tripas en sus baldes y las largas salchichas bamboleantes y los grandes ganchos de hierro en los que los carniceros cuelgan los cuartos del res. Donde están las escribanías. Oían rechinar las plumas y soplaban las velas en las narices de los clérigos. Al anochecer, por los tragaluces de las boticas, se burlaban de las vendedoras de arenques. Y escapaban rápidamente hacia la plaza a esconderse en los recovecos de las calles. Después, sentadas en los bordes de la fuente, parloteaban hasta que caía la bruma de la noche. Así pasó la primera juventud de Caterine. Antes de que la anciana le enseñase a sentarse frente a un pequeño cojín de encaje y entrecruzar pacientemente los hilos de todas las bobinas. Más tarde, se dedicó a su oficio y se hizo sombrerera. Sus amigas, la bandera, otra guantera, y la más feliz salchichera, con su pequeño rostro carmesí que relucía como si hubiese sido frotado con sangre de cerdo fresca. Aquellos que habían jugado al Saint Mary ya encaraban otras empresas. Algunos estudiaban en la montaña, otros barajaban naipes, otros entrechocaban jarras de vino y otros reñían en la taberna. Llegaban al mediodía y se los veía salir a medianoche por la puerta de atrás. Pero Caterine entrelazaba los hilos de su encaje y las noches de verano tomaba el sereno en el banco de la iglesia, donde estaba permitido reír y charlar. Caterine llevaba una camiseta de tela cruda y una sobrevesta de color verde. La trastornaban los adornos. Y a nada odiaba tanto como al rodete que distingue a las muchachas que son de noble linaje. Le gustaban también las monedas de plata, los blancos y sobre todo los escudos de oro. Fue eso lo que la hizo juntarse con Cacim Cholet, sargento de vara. Al amparo de su oficio no era poco el dinero que éste ganaba. A menudo ella cenó en su compañía en la hostería frente a la iglesia y después de cenar, Cacim Cholet iba a cazar gallinas del otro lado de los fosos de París. Las traía bajo su gran tabardo y las vendía muy bien a una viuda, hermosa vendedora de aves de la puerta de Petit Châtelet. Y pronto Caterin dejó su oficio de encajera. La anciana, de la nariz roja, ya se pudría del osario de los inocentes. Cacim Cholet encontró para su amiga una piecita baja y allí iba a verla al caer la tarde. No le prohibía que se mostrara en la ventana con los ojos ennegrecidos con carboncillo y las mejillas rojas untadas y todos los jarros, tazas y platos con frutas en los cuales Caterin daba de beber y comer a todos aquellos que pagaban bien. Un día dijeron a la encajera de Saint Cholet que había sido azotado, amarrado a la culata de una carreta y echado de París. No lo volvió a ver nunca. Y sola, ya sin ánimos para ganar dinero, se hizo muchacha de la vida y vivió en todas partes. Primero esperó en las puertas de las hosterías y, los que la conocían, la llevaban detrás de los muros. Después, cuando hizo demasiado frío, una vieja complaciente la hizo entrar en una casa de baños cuya patrona le dio abrigo. Allí vivió en una pieza de piedra alfombrada con juncos verdes. Se le dejó su nombre de Caterin la encajera, aunque ya no hiciese más encaje. A veces le dejaban ir a pasearse por las calles con la condición de que volviese a la hora en que la gente acostumbra ir a los baños. Y Caterin deambulaba por delante de las tiendas de la guantera y la sombrerera. Y muchas veces se quedó mucho tiempo envidiando el rostro robicundo de la salchichera que reía entre sus carnes de cerdo. Después volvía a los baños, que al llegar el crepúsculo la patrona alumbraba con candelas que ardían rojas y que se derretían pesadamente detrás de los vidrios negros. Por fin Caterin se cansó de vivir encerrada en una pieza cuadrada y se fue por los caminos. Y desde entonces no fue más ni parisiense ni encajera. Y así como una de aquellas que merodean por los alrededores de las ciudades de Francia sentadas en las piedras de los cementerios para dar placer a los que pasan. Esas muchachas no tienen otro nombre que aquel que conviene a su rostro. Y Caterin tuvo el nombre de Ocisco. Iba por los prados y a la noche echaba orillas de los caminos. Y se veía su mohín blanco entre las moreras de los setos. Ocisco aprendió a guardar el terror nocturno en medio de los muertos cuando sus pies tiritaban al rozar las tumbas. No más monedas de plata. No más blancos. No más escudos de oro. Vivía pobremente de pan y queso y de su escudilla de agua. Tuvo amigos desdichados que le susurraban de lejos. —¡Ocisco! ¡Ocisco! Y ella los amó. Su más grande tristeza era oír las campanas de las iglesias y de las capillas. Entonces Ocisco se acordaba de las noches de junio, cuando se había sentado con sobrevesta verde en los bancos de los soportales santos. Eran los tiempos en que envidiaban los atavíos de las señoritas. Ahora ya no le quedaba rodete ni caperuza. Con la cabeza descubierta esperaba su pan, apoyada en una losa áspera, y añoraba las velas rojas de los baños sumidas en la noche del cementerio y en los juncos verdes de la pieza cuadrada metida en el limo espeso en el cual se hundían sus pies. Una noche, un rufián que se las daba de hombre de guerra, cortó la garganta de Caterin, la que llamaban Ocisco, para robarle el cinturón, pero no encontró en él ningún dinero. Fin.